A ver, a ver, a ver, a ver Los surfistas Wow ¿Esto es Valparaíso? Viña del Mar Esto es Concon, Playa de la Boca Es la mancha azul Yo aquí Fue registrado a través de un celular Por eso la calidad gráfica La resolución es muy baja Pero si se dieron cuenta Bueno, ahí está Esa mancha en el sol Fíjate que yo Cuando hago un recorrido Por diversos sitios donde aparecen Este tipo de fotografías O videos también Que también nos han llegado al correo De la agrupación Aion Muchos dicen No sé lo que estaba ahí Otros dicen Sí, es un planeta Que está entre medio del sol Muchos hacen hincapié en Nibiru Este mítico planeta Otros dicen Ahora, cabe señalar que efectivamente A veces hay paso De Venus Entre la Tierra y el Sol Que se ve hermoso Pero solamente se ve Un puntito diminuto No como lo que estamos viendo Ahora Este es un detalle Que es súper bien explicado Tiene su explicación técnica Que no vamos a andar en tecnicismo Para no latear Aburrir Solamente decir Que cuando la cámara Te enfoca a una fuente lumínica De alta intensidad ¿Qué pasa? Los píxeles O el CCD Se satura En un punto determinado Entonces, ¿qué pasa? Entre comillas Se rebalsan los píxeles Y al rebalsar Se le queda como una imagen No registrada En la imagen Y ese es el punto negro O lo azul Que estamos viendo En el video Sucede tanto en video Como en fotografía también Y esto te lo digo Porque yo he realizado ejercicio Ahora es muy peligroso Estar mirando al sol Obviamente Y sacando fotos Este genera un daño enorme Por eso hay que tener cuidado Todas estas imágenes Han sido de manera A fortuita Que llama bastante la atención Que obviamente el público A veces desconoce Este tipo de detalles técnicos Como digo Esto es importante Porque Como tú lo dijiste Hace un momento Tú tienes ejercicios Que has realizado En base A este tipo De eventos Y en el capítulo anterior Los invito A que pasen Por nuestro canal de YouTube Donde está el material De todos los capítulos Y está dividido Por secciones Hay un Ofo Checking Que habla sobre Una fotografía De un OVNI En Valparaíso Que fue sacado Del paseo 21 de mayo Donde hay un parásito Lumínico Como tú me lo explicaste En el capítulo anterior Un brillo parásito Un brillo parásito Exactamente Así que los invito Para que pasen Al programa anterior Está segmentado En YouTube Y está la sección De Aparece como OVNI De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso